El grupo Arrival from Sweden deslumbró a los costarricenses durante sus dos presentaciones en este país centroamericano. Por casi dos horas los asistentes disfrutaron de lo mejor de la música de ABBA y fueron transportados a la época dorada de su juventud, aunque también hubo público de todas las edades. La música de ABBA sin duda atraviesa generaciones y culturas y el grupo Arrival from Sweden, una banda que rinde tributo a los intérpretes de Chiquitita y Dancing Queen, ha hecho múltiples energías por Europa, India, Estados Unidos y Latinoamérica. Arrival ha visitado unos 60 países que han escuchado su versión de éxitos como Money 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 o Voulez-vous.